... Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Caras y Caretas con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barto. Hola amigos, buenas noches. Hola, bien. Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie. ¿Qué tal, buenas noches? ¡Bien, bien, bien, bien! Hablaremos hoy de paraísos artificiales e infiernos artificiales, uno y uno. Como paraíso artificial hablaremos de los asesinos y el viejo de la montaña. Muchos han escrito sobre este personaje, Marco Polo, por ejemplo, en el libro del millón, donde cuenta todas las cosas que nosotros sabemos o que creemos saber sobre los chinos. Bueno, creyendo que eran los chinos. La verdad es que los que vio Marco Polo no eran chinos, eran mongoles. Ya se habían hecho cargo incluso del gobierno de la China. Lo que vio y asombró tanto a Marco Polo es lo que había quedado, porque eran épocas muy ásperas en la China y los mongoles habían invadido en forma muy violenta, pero habían sido absorbidos por la civilización china. Pero era un momento de decadencia y, sin embargo, Marco Polo decía que nunca había visto una cosa así. Y era un veneciano, o sea, no venía de... Claro, no venía de por otro lado. Bueno, claro. Venía de Venecia. Y ahí le mostraron los chinos un montón de cosas. Entre ellas los cohetes. No vamos a hablar de eso, pero me acordé ahora y me imaginé a Marco Polo viendo cohetes por primera vez. Estaba el emperador ahí, diciéndole a sus cortesanos, y me decía, vamos a mostrarle a este veneciano de lo que somos capaces. Así que, tiran algunos cohetes. Sí. Y ahí empezaron los chinos. ¡Po, po! ¿Qué sé yo? No vamos a hablar de eso, pero sí del viejo de la montaña. ¿En qué época era esto? Preguntarán aquí los presentes. Yo calculo, allá por la época, porque duró mucho, no fue un solo viejo de la montaña. El viejo de la montaña era una sucesión de tipos. Allá por 1099, casi siglo XII, siglo XIII, había un grupo de personas que se llamaban los asesinos, cuyo jefe era un señor llamado el viejo de la montaña. ¿Dónde vivían? En un lugar espantoso llamado Al-Amut. Creo que quiere decir la piedra. Y era una montaña muy alta que tenía como un pequeño filo, no un novio, sino una pequeña meseta, muy finita. Tenía unos 400 metros de largo, y llegó en la parte más ancha, 30 pasos. La parte más finita, 2 metros. Ahí estaban, medio apretados, y ahí vivían los asesinos, haciendo equilibrio, calculo. Nadie podía llegar a ese lugar, eran inexpugnables, ellos y la montaña. Había una escalera secreta, que es la que usaban ellos para subir, se podía defender con un solo soldado. Con solo poner un niato ahí la defendían, porque era muy estrecha, y solo podía pasar un soldado a la vez. Poco sentido tenía organizar un ejército de, digamos, 5.040 personas. Claro. Perfectamente inútil. Bueno, la escalera se defendía con un solo tipo. Bueno, ponele 3, 4, por si alguno... Bueno. Lo mismo pasaba con Machu Picchu, ahora que pienso, ¿no? Ahí, la ciudad secreta de los quechuas, allí es donde estaban los amautas, esos sabios, que sabían de todo un poco. Y allí también había unos desfiladeros muy estrechos, que podían defenderse con un solo soldado. Además, era muy difícil llegar a Machu Picchu, porque ya cuando llegabas ya te habías caído por lo menos 2 o 3 veces. O te habías vuelto. Sí, sí. Porque la altura hacía que te apunaras. Recién fue descubierto en 1923. Sí, claro. Que era la ruina. Así que tenemos a los asesinos en su meseta, manejados por el viejo de la montaña. ¿Qué hacían? Se preguntaba. Ustedes mataban a la gente y afanaban. A veces cometían algunas crueldades. Y, bueno, gente malísima. Ya, ¿no? Dice, eran valientes, desde luego. Ya para vivir ahí tenías que serlo. Y su jefe, como se ha dicho, era este viejo. ¿Cómo hacía para reclutar soldados? Esta es la pregunta central de esta charla. El viejo de la montaña salía, tal vez con algunos de sus ayudantes, se ponía por ahí en un bosque, en un prado, elegía a un joven que estuviera más o menos bien para el ejército, digamos, para la banda de asesinos. No iba a elegir un gil cualquiera, ¿no? Sino uno más o menos musculoso, qué sé yo. Bueno, esperaba que el tipo se durmiera o distrajera y entonces iba por atrás y le metía un palazo en la cabeza, le metía. Ah, mira. Así nomás. Bueno, entonces se lo llevaba, cuando el tipo estaba dormido, trataba de no matarlo, ¿no? Cuando estaba dormido, lo llevaba ahí, a ese lugar que hemos descripto, pero no completamente. Porque en realidad, en esa pequeña meseta, el viejo de la montaña había mandado construir un paraíso artificial. Esa es una construcción que vale la pena y no un shopping center. Bueno, construyeron un paraíso, no sé cómo sería, me imagino que estaría, no sé, lleno de fuentes. Con agua, me imagino. Eso ha parecido un shopping center, le digo. Claro. ya que eran todos hombres, habría muchas mujeres. Pienso en las URIES del paraíso musulmán, aquellas damas cuya saliva, una gota de cuya saliva era capaz de endulzar todo el océano. ¡Opa! Extraordinario. Extraordinario poder es el de la saliva de las URIES. Serían URIES artificiales, que por ahí no eran verdaderas URIES, sino ponerle tu cuñada. Claro, sí. Bueno. Las ofuscaban y los ofuscaban a los reclutados con hachís. Para aumentar todavía esa sensación de irrealidad que sentían los jóvenes que habían sido golpeados de atrás con un palo y que se despertaban en un paraíso artificial, les daban un poco de hachís. Y eso indica el nombre, ahí viene su nombre. Hasashin. Viene de Hasashin. Ah, muy bien. Bueno, el tipo se despertaba en el paraíso medio mareado por la droga, veía las minas, supongo habría sándwiches, masas, tipo que te abanicaban, todo eso que se espera de un paraíso. Y se acostumbraban a esa vida. Veo cómo es uno. Y cuando uno se acostumbra al paraíso ya no te pueden sacar de ahí. Bueno, cuando ya se acostumbraban le encajaban otro palo en la cabeza y se lo llevaban otra vez al mismo lugar donde lo habían encontrado. El tipo se dormía en el paraíso y se despertaba otra vez en su pieza un cotorro que a lo mejor no valía nada, porquería. Y en ese momento golpeaba la puerta del humilde casa ¿Quién es? Y venía y se hacía presente un enviado del viejo y dice soy agente del paraíso. Dice aquí laburamos así. ¿Querés volver al paraíso o querés quedarte en esta pieza? No, no, decía el tipo. Claro. Quiero volver al paraíso y ya medio poniéndose los pantalones. Bueno, dice para volver al paraíso tenés que hacer lo que nosotros te damos. Muy bien. Ya le parecía. Y ahí así laburaban para el viejo de la montaña que no fue uno como hemos dicho sino fueron varios sucesivos. Si querés volver tenés que hacer lo que yo te diga y lo que le decía era terrible le tenían que matar extorsionar robar etc. Y hasta el final todos aceptaban está bien total y ahí volvían a ese paraísito de 400 metros pero bueno a cambio de eso tenían que cometer toda clase de delitos. Les iba muy bien este bueno pero los victimarios también eran víctimas porque vivir adormecidos en un paraíso tan pequeño claro más bien el infierno tiene que ser pequeño claro me parece a mí el paraíso tiene que ser amplio claro el infierno sí yo me lo imagino todos amontonados como lleno de gente en maceta bueno y de aquí termina la primera historia la del paraíso artificial del viejo de la montaña la segunda es más breve es un infierno artificial hecho por azoca ¿no? un caudillo de la india era un gran gobernante pero para castigar a los funcionarios corruptos a los delincuentes y tal vez a sus enemigos personales construyó un infierno artificial así como los asesinos habían construido un paraíso le salió más barato ¿por qué? un infierno es más barato que un paraíso señor siempre menos oneroso quizá porque ya pareciéndose a la tierra más siendo que la tierra se parece más a un infierno que a un paraíso hay menos modificaciones que hacer si hay algunos lugares que ya y usted llega ya está hecho pero bueno vale la pena pensar en esto que cuesta más digo construir algo para la felicidad que para la desdicha y ahí funcionaba ese infierno pero le fue tan mal a Soca que quizá él mismo como suele ocurrir en los constructores de infierno fue víctima de esas instalaciones infernales que había construido lugares donde este qué sé yo sería habría hornos cama de clavos todas esas cosas que había en los infiernos quizá los funcionarios que a Soca mandaba al infierno también recibían un palazo por atrás se acostaban en su cama y despertaban en el infierno no siendo yo muy amigo de las alegorías debo decir que si bien es cierto que no existen ya ni viejos de la montaña ni los asesinos ni a Soca quién sabe si podemos estar tan tranquilos acerca de la existencia de paraísos o infiernos en los que aparezcamos de golpe sin comerla ni beberla el amor se parece un poco a ese lugar del viejo de la montaña sea el paraíso o el infierno no lo sé de todo uno es un joven musculoso se duerme o se distrae alguien viene le pega un palazo cuando uno se despierta está en el paraíso está bien se enamoró uno llega a ese paraíso se acostumbra a él y después ya no puede concebir la vida si no es ahí y suele suceder que un día alguien le pega otro palazo y usted se levanta ya sin ese paraíso y no lo puede soportar pero a veces sucede algo peor viene la gente del viejo de la montaña sabiendo que usted ya está acostumbrado al paraíso y le dice bueno si querés volver al paraíso tenés que hacer lo que yo te digo no me diga que no es una historia de amor una hermosa historia de amor a veces las historias de amor también se parecen al infierno de Ahsoka ya desde el primer día ¿no? bueno no será este mismo mundo donde vivimos un paraíso en el cual estamos por un palazo que nos han metido adormecido vaya a saber por qué me junge y del cual egresaremos para ir a un lugar todavía peor si cabe cuando ya nos hemos acostumbrado a él o peor no será este el infierno de Ahsoka al cual hemos sido mandados por algún delito cometido o no cometido por ser enemigos de quien el bacalao corta vaya a saber ¿no? con estas dos preguntas vamos a terminar esta charla de hoy ¿no? este este programa será la mesetita de los asesinos o la institución artificial de Ahsoka ¿no? ¿a quién dedicarlo? bueno para los que se hacen cargo de lo que les toca sea infierno o paraíso dedicamos esta charla me pregunto con qué canción podemos ilustrarla me parece que no está mal Extraños en el Paraíso bueno muy bien tenemos una linda versión de Tony Bennett muy bien adelante take my hand I'm a stranger in paradise all lost in a wonderland a stranger in paradise if I stand starry eyed that's a danger in paradise for mortals who stand beside an angel like you I saw your face and I ascended out of out of the commonplace into the rare somewhere in space I hang suspended until I know there's a chance that you can won't you answer this fervent prayer of a stranger in paradise in paradise don't send me in dark despair from all that I hunger for but but open your angels arms to the stranger in paradise and tell him that he need be a stranger no more era tony bennett en la venganza será terrible extraños en el paraíso señoras señores este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento encrucijada si que hacer oh jovencita que escuchas este programa bueno bueno si no puedes decidir entre dos hombres que te pretenden ah bueno bueno esto pasa a veces pasa a veces a veces a veces algunos no tienen ni uno que la pretenda a veces pasa y algunos tienen dos la primera pregunta que yo me hago si es que necesidad hay de elegir no 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 vale si usted no va a aceptar el juego de entrada si tienes esa suerte elige los dos no señor no no bueno si ustedes no quieren vamos directamente entonces determina las cualidades de cada uno si para ello haz una lista con las cualidades que piensas que debe tener tu pareja ideal ah pero espera entonces en un papel si una de la pareja ideal y otra de cada uno claro primero de la pareja ideal ah bueno yo no me enamoro de parejas es raro además como arma la lista usted se enamora de mujeres ideales no y como arma la lista yo me enamoro de mujeres reales de carne y hueso con su nombre dirección y documento de identidad pero posiblemente sigan un patrón ah si siguen un patrón es cosa de eso no señor que por ahí son morochas por ahí son altas por ahí son rubias lo que yo le puedo decir es que puede haber un aire de familia entre las distintas novias de Rolón que a lo largo de la vida de un hombre aparecen no vaya a pensar que yo no señor nadie le preguntó no estoy hablando de mí no 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 yo no conozco a nadie yo aquí no estuve no no si no le preguntamos si preguntan hoy no vine pero no no le preguntamos son casos hipotéticos todo es abstracto en abstracto estamos hablando este pero no 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 bueno vamos a seguir con esto dice cosas que un chico debe tener como la lealtad amabilidad caballerosidad bondad si hasta ahora hermandad cuando va a ir a las importantes porque esas están últimas en la lista estas son las que tienen los tipos que a una no le gustan claro bondad sos tan bueno es muy bueno muy caballero muy amable pero pero siempre viene el pero después no ah pero hay que anotar en un papel bueno claro y después a ver fíjate quién sería más compatible también contigo de los dos candidatos que hay de los dos candidatos piensa estilo de vida personalidad metas ah sí no señor la meta que tiene pero además si todavía no los conoce cómo sabe todo eso y bueno lo tiene que ir indagando pero que es un casting esto pero cómo puede ser solamente eso es un casting uno elige a ver quién le gusta más es bueno pero qué quiere que elija el que me gusta menos no pero está bien pero usted se puede hacer una idea que después no se corresponda esta lista te servirá como guía hay que llevarla en el bolsillo y te ayudará a saber cuál muchacho es mejor para ti compara a los dos pretendientes Sandra sí Sandra decidite de una vez claro porque estamos todo el tiempo Sandrita ahora un momento mientras usted está haciendo todas estas observaciones sí dice anota el nombre de cada uno en una hoja considera lo que más valoras en una relación y llegará el momento en que quedará claro cuál es el indicado ahora mientras tanto sí vos le decís a los tipos que los está probando no no cómo le va a decir no le decís a uno del otro no no y entonces seguís sin decírselo no pero quizás ni siquiera ni siquiera haya sucedido nada todavía bueno arrancá con los dos y lo mejor lo vas probando sobre la marcha y si alguno de los dos se entera le da salida bueno de algún para él si se entera de algún modo me parece que el informe casi que lo sugiere esto que usted dice y si no lo termina considera tus sentimientos y sensaciones cuando ves a cada uno esto es importante tal vez lo más importante es y vuelve a repetir y cómo te sientes en su compañía cuál es más amoroso para ti Sandra Sandra quién sí cómo te va qué tal hola Sandra quién te atrae más Sandra mira lo que me puse qué es eso no arriba la campera la respuesta si vienen del corazón serán la verdad quién te gusta más Juan o Pedro claro claro bueno ahora si vos le decís no está mal decirle ahora que pienso qué que está haciendo un casting no que está indecisa vos le decís tanto a Juan como a Pedro Juan ¿se puede querer a dos personas al mismo tiempo? no me gusta la pregunta Sandra Pedro ¿qué? lo mismo que le pregunté a Juan no me gusta la pregunta Sandra bueno y busca advertencias a ver o sea ahora veamos lo malo bueno estudia la situación y ten en cuenta algunas señales que tal vez hayas ignorado como una actitud negativa ah bueno que van demasiado rápido o que alguno de los dos no está seriamente interesado en ti en realidad también puede ser a ese hay que elegir pero por duda mucho ese es el que más me gusta no 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 ¿cómo no va a estar interesado en mí Juni Gran 7? ¿qué le pasa? bueno pero quizás ya se cansó ¿se cansó de qué? si recién empieza no porque dice tantas vueltas no ha visto nada pero tantas vueltas tantos pruritos tantas cosas tanto pensar y bueno ya se cansó se fue ten en cuenta cómo se maneja en la vida cada hombre eso en otro orden de cosas ¿no? ¿de qué manera enfrenta los retos en su vida? ¿los retos los retos que yo le doy? no no los retos los desafíos sacate esa campera que es horrible los desafíos no señor Sandra ¿te acordás que mi papá tenía una ferretería? sí sí yo me propuse tener seis sí pero hasta ahora tiene la ferretería del padre casi por ser Pedro hola Pedro ¿cuántas ferreterías piensas tener? Sandra yo estoy haciendo el techo del quincho sí el techo del quincho el techo del quincho lo que se llama una aliteración sí techo del quincho eh lo estoy haciendo todo de baja sí sí perdón no entiendo es lo que me dicen si me hablan junto es lo que dicen en el barrio estoy haciendo el techo del quincho sí de pajas como te gusta a vos sí me encanta para hacer los eso también hay que comparar para hacer los asados ahora para ¿qué te parece? ¿te traje unos bizcochitos de grasa? Sandra estoy construyendo una casa de cuatro pisos de concreto con techo de fibroso todo por escalera tenés que subir el baño está arriba cuatro pisos lo último que pienso es en un quincho primero la casa claro ¿sabes que no me gusta ninguno de los dos? no parece fíjate dice este muchacho aprende estos muchachos aprenden de sus errores o se niegan a admitir cuando algo les sale mal yo me confundí hice el quincho sí lo hizo de mimbre claro lo había hecho de mimbre y digo no acá lo que vale lo que va es esto hablemos de infidelidad es un tema clave si ni empezó no sale todavía bueno pero hablemos si alguno de los dos muchachos tiene una perspectiva liberal buenas tardes si buenas tardes ustedes tienen una perspectiva liberal si yo creo que hay que cerrar el banco central no se refiere a eso no se refiere se refiere a las relaciones amorosas yo creo que tenemos que vivir como vive en la naturaleza como vive un mono sí usted ya empezó ¿no? no, usted el del quincho hoy come una banana mañana yo empecé a hacer el techo bueno dice escucha tu corazón imagina la vida sin alguno de los dos a ver ay que linda con cual de los dos te resultó insoportable no estar no yo lo que estoy notando es que esto hacen 500 veces la misma pregunta sí, sí es la misma que es cual te gusta más no, usted se tiene que imaginar en una situación X sí bueno ¿se le imaginó? sí no, no, no por favor ya estoy en X y no, no, no entonces usted se va se va imaginando y va haciendo tildes claro lo pone en un papel tildes si le gusta y una cruz si no le gusta ajá imagínate Sandra una situación X conmigo cuatro pisos imagínate Sandra la misma situación X bajo el techo de paja no sé realmente otra pregunta es ¿quién esperas que llame? cuando suena tu teléfono sea una llamada o un mensaje ¿en quién piensas primero? claro perfecto yo no le puedo decir en quién pienso primero pero a lo mejor uno no piensa primero en el que más y sí pero en el que más miedo le tiene bueno pero si le tiene miedo entonces no es no le puede tener miedo ¿cómo le va a tener miedo? no, no le puede tener miedo qué sé yo con qué tipo me voy a meter por ahí es un controlador es que seguro seguro que el que más le gusta a usted es el que no la llama y el que la llama claro cuando siento el teléfono digo seguro que no es el que me gusta a usted porque el que me gusta a mí no me llama no, bueno pero si no la vida está así ¿por qué no atiende? esto no sirve ¿por qué no atiende? hola ¿quién es? ya cortó no, no ya atiende así ¿quién es? el del call center y sí el del call center también se enamora sí ayer hablábamos de eso con Gustavo sí preguntas algunas preguntas breves cuando estás con el sujeto A Juan bueno ¿qué tal? ¿qué tal? y viceversa sí ¿qué es viceversa? que A está con usted no, con el otro no, cuando estás con el sujeto B aunque eso no es viceversa no es viceversa claro ¿piensas en el otro? lo extraña así yo soy así ah, pero entonces cuando estoy mire es así cuando estoy pescando en la costa escocesa digo ay si estuviera en una terraza de Madrid sí y cuando estoy en una terraza de Madrid pienso ay si estuviera pescando en la costa escocesa ah, bueno sí pero a veces estoy pescando en la costa escocesa y digo ay si estuviera pescando en la costa escocesa Lo cual es peor Bueno, ¿cuál de los dos te hace sonreír O reír más? ¿Por qué? No, bueno, claro, ¿por qué? Pasar momentos en la vida Yo te prometo, Sandra, que vamos a correr bajo la lluvia Ay, qué risa Qué cómico Tiene la bragueta abierta Dice Si el mundo se acabara el día de mañana Uy, tiene que ser mañana Sí, justo está contestando el informe Y termina mañana, mire Dice, ¿con quién elegirías pasar tu último día? No, no, vos estáis ríos Escuchame, si se va a terminar el mundo, Sandra Preferirle cuatro pisos de construcción que un quincho Claro, no sé Se va a caer usted Elige la anécdota o experiencia más vergonzosa de toda tu vida Sí, sí Me desgracié en la entrega de los Martín Fial No, no ¿Y qué? ¿Para qué la elige? ¿Para contarle? No, ah, dice Si tuvieras que contársela a alguno de los dos Ah ¿A quién sería? Pues yo elegiría al otro Al que no le guste Al que no le contaría Claro No, la persona de la cual estoy enamorado No le voy a contar eso Claro ¿A usted cómo se levanta, mina? Es raro, sí, es raro Si va y le cuenta Oh, no sabía lo que pasó Venía en el colectivo Sí, es extraño No, se refiere a la confianza Debe ser por acá ¿A quién me importa a mí la confianza? A mí no me gusta tener mucha confianza Bueno, pero no se enoje Es el informe La confianza mata al hombre Bueno, no sé Y embaraza a la mujer Es el informe que dice esto Bueno ¿Quién viene a tu cabeza Cuando lees la frase La pareja sexual ideal? Claro Robert Redford No Juan o Pedro Eso le está preguntando Ah, igual Cuando lees poemas ¿Recuerdas a A o a B? Claro Y depende de qué poemas Claro, qué poemas Yo estoy leyendo, por ejemplo La leyenda del Mojón No, a ver Lo veía torrencialmente En la estancia del Mojón Mateando junto al fogón Estaba tuita la gente ¿En quién pienso? No sé Pienso en ti No, bueno De la parte del gaucho Bueno Suponiendo que ambos Te han lastimado O te han hecho enojar ¿A quién lograste perdonar Con mayor facilidad? ¿Quién te conoce mejor Y de manera más profunda? Sí Bueno, bueno No voy a continuar No, pero ¿cómo que no voy a continuar? Si es un informe científico Me voy con otro tipo Pero ¿por qué? Con C Pero ¿Dónde apareció? Me calzaron ¿Quién es? Eugenio Eugenio C Pero Sandra, escuchame Cuatro ferreterías voy a tener No me importa Sandra Che, ¿no serás vos el clavo de la ferretería? Sandra, Sandra Insisto Acá lo que hay que hacer Es andar con los dos Igual Un día con Juan Otro día con Pedro Sí, no Pero en algún momento Va a querer estar más con uno No, los cuatro pisos de concreto No El techo Sí El mimbre Un día va a querer estar más con uno que con otro No estoy Ah, sí, pero va a tener problemas con el otro Porque le va a decir Le digo Ay, mirá No puedo ir por X razón Ah, qué raro, Sandra Que no podés ir Los días impares No te estoy llamando a vos Así no vale Usted no quiere jugar al informe No Bueno Vamos a hacer una pausa Porque lamentablemente Estamos en el occidente del programa Sí, sí Muy bien Pausa entonces Señoras, señores Este es el mejor momento Para dar comienzo Al siguiente segmento Esta es nuestra sección Camine a Cucha La sección dedicada A los perros Su cuidado Su registro Porque hay que registrar al perro ¿En dónde? Sí, sí Cada perro Así como usted tiene Una motocicleta Sí Y la maneja Tiene un registro Sí, le pide Lo para la policía Le pide registro El perro tiene que tener Una licencia Bueno, usted sabe Que hay muchas ciudades Del mundo Esto es cierto Lo que voy a decir Sí, todo es cierto No, bueno Lo quiero aclarar Porque Esto hace a mi prestigio Periodístico Bueno, perfecto Hay muchas ciudades Del mundo Que cobran impuestos Por tener perros Sí, señor Y tiene un número De identificación Tiene que presentar Que lo Incluso hay como una especie De hierra No, señor Si le ponen el número Se lo escriben con Pero le hicieron Con hierro Un hierro candente Sí Y le queda el número No, yo tengo un perro Chiquito Bueno, le ponen Más chiquito el número Hay números más chiquitos Es horrible Chihuahua Le dejaron la oreja Con el número Bueno Hay que inscribirlo En el registro municipal De animales potencialmente peligrosos ¿A los perros? ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes ¿Usted es un animal Potencialmente peligroso? No, potencialmente no Y hay un seguro De responsabilidad civil Para cubrir los daños Que puedan causar Los perros Por ejemplo Un perro Incendia un campo No, eso no ocurre Bueno, qué sé yo No, señor ¿Qué daño va a causar? Morder Morder un campo Su perro muerde A un transeúnte Claro Que pasa por su vereda Ojo que En Estados Unidos Que es la industria del juicio Sí De repente Un perro muerde a alguien Y esa persona Le puede sacar la casa Y todos los bienes No, todos Todos los bienes Por generación Los ellos se hacen morder A propósito Claro Salen a ser mordidos Bueno Aunque no sea obligatorio Es aconsejable Contratar un seguro De responsabilidad civil Incluso para los perros Inofensivos Pero que no valen Nada Igual Te recomendamos Que consultes Tu seguro Del hogar Ya que con frecuencia Se nos pasa Por alto Y en muchos casos Cubre también La responsabilidad civil Por la tenencia De animales El caso de crímenes Cometidos por un perro Crímenes Robos Estafas También me ha pasado Para mí Estafas Estafa no Estafa no Pero robos Robos Y el perro Se apana una laja Ponele Y bueno Lo meten al perro Por una ventana El perro va corriendo Bueno Pero ahí el perro En realidad está A su servicio Ladrones Usted Lo meten Por una claraboya El perro va corriendo Adentro de un museo De joyas Por ejemplo Abre una vitrina Y roba la joya Todo eso hace el perro El perro ¿Cuántos años le dan al perro? No, nada señor ¿Cómo nada? Que el perro puede hacer lo que quiera Se investiga así al dueño Ahora imagínese Yo no me puedo hacer responsable Por todo lo que haga mi perro El perro sale a la noche Porque sale a reproducirse Ah, qué bien Qué buena idea Qué genial Señor, es la naturaleza Yo que voy a tener que pagarle No Pagarle el chiste No Es la naturaleza Señor Es el instinto El perro es así La perpetuación de la especie Estamos llevando un control Y si el perro sale todas las noches Ya no sabemos cuántos perros hay Bueno, pero es así señor El abandono y maltrato de un animal También es ilegal Está penalizado Ante la presencia de algunos de estos delitos Sí Debemos denunciarlo Al servicio de protección de la naturaleza De la Guardia Civil Servicio de protección de la naturaleza Buenas tardes Buenas tardes Sí ¿Qué deseaba? Ah, usted es el servicio Sí Señor Suena el teléfono Estamos acá Ya va para molestar Claro Mire, mi vecino Sí Maltrata al perro Maltrata al perro Sí, lo tiene arriba del techo Lo tiene Pero no importa No note todo lo que le digo así Y tengo la obligación de anotar todo lo que le dice Bueno Y el perro está ahí arriba ladrando todo el día Y el perro está ahí Sí Arriba ladrando No Bueno, todo el día o la noche Bueno, todo el día No, no Bueno, no señor No importa No note todo Sí Estoy haciendo una denuncia Por favor si pueden tomar cartas Bueno, bueno Permítame entrar en la conversación con tu respeto Sí Qué raro porque estaba hablando por teléfono ¿Usted qué? ¿Está ligado? Yo soy el vecino del señor Encima me escucha Y realmente tengo que defenderme de todas las acusaciones que me ha hecho Punto uno El perro vive en el techo Es afirmativo Vive Y bueno, eso es maltrato Punto número dos Yo también vivo en el techo Bueno Vivimos en los dos Bueno Es un detalle interesante No No tengo casa Estoy viviendo en un altillo No, a usted lo veo siempre en otro lado Yo en el techo a usted no lo veo El perro está ladrando Llego a la noche Laburo todo el día Y bueno ¿Y en qué labura? ¿A qué salta para salir a laburar? ¿Salta en el techo? Bueno, en este momento está yendo para allá un patrullero Sí Quien va a proceder a la detención No estoy en este momento en mi casa Estoy trabajando No, pero yo sí ¿Dónde está? ¿Qué momento? ¿Dónde está? Estoy trabajando Bueno ¿De qué trabaja usted? ¿De qué trabaja? Ferretero ¿Es ferretero? ¿Qué? Ah, entonces ferretero Ah ¿De qué trabaja en la ferretería? Sí, lo conozco usted Ya sé Ya sé quién es Bueno Ferretería Gaudo Lamentablemente van a ser detenidos todos No ¿Quién es? Para averiguar No, averiguar que si le estoy diciendo yo Vamos a investigar Los vamos a someter a un careo Sí, bueno Véanlo con sus propios ojos ¿Qué problema hay con el perro que ladre? ¿Qué quiere? Que no sabe hablar Sí Él se manifiesta ladrando No, señor Lo tiene que tener adentro ¿Usted alimenta adecuadamente a su perro? Sí, señor Le doy agua todos los días ¿Qué le da? Agua le da Agua Ese no es alimento suficiente No, señor Lamentablemente me parece que usted se está arriesgando a una condena por lo menos de 20 años ¿20 años le da? 20 años, sí Ah, es muy riguroso el... Sí, sí, soy el más riguroso de todos los que atienden acá al teléfono Ah, no, pero no es eso, pero eso lo determina un juez, señor Ah, no, sí Y sí, hay un juicio No es lo que yo tenía entendido, pensé que cada uno más o menos No, 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 no es así Bueno, continuamos adelante con el informe Lo primero que debemos pensar a la hora de adoptar un animal Es el compromiso de procurarles bienestar y salud Sí Sí, sí Y tenemos que alimentarlos adecuadamente Y vacunarlos también Llevarlos al veterinario para ser atendidos en sus vacunas, enfermedades, accidentes Facilitarles la medicación que prescriba el médico Adaptada a su edad y patología Sí, sí Pero yo le digo que son deseos que muchos seres humanos Sí, quisieran tener Quisieran tener Sí, sí, bueno, pero si a ustedes le toca tener un perro, se tiene que cumplir eso A mí me encanta tener los impecables, los perros para mí son mejor que las personas Usted Mejor que las personas No, no sé, bueno, si los ojos metí Yo también digo lo mismo El perro no te engaña nunca No Bueno, entonces No conoce la falsedad del perro Entonces se póngase de novio con una perra Si tanto le gustan los perros El ser humano en cambio, sí, la mentira Y le digo una cosa, el perro no es interesado No, y el ser humano sí Sí, está por amistad, no está por interés Claro Pero si el perro, si usted no le da comida, se va a ir a otro lugar ¿Y qué quiere? ¿Y qué? Sí, señor, es así Siete errores al pasear el perro Sí Esto es muy interesante Errores Primero déjalo suelto, creo yo Ya sea en el parque o en la calle, tu perro necesita de tu atención, tu delicadeza, etc. Así que primer error que se comete es no dejarlo que olfatee Claro El perro es olfa por naturaleza Porque hay algunos que le tiran de la correa Y no lo dejan que olfatee Y no lo deja Bueno, a veces usted por ejemplo va con su novia Sí Y el perro la olfatea No, es que la tiene que reconocer Bueno, sí Hay que dejar que la olfatee Es invasivo ya esto, por favor Pero el perro ni siquiera es mío No, claro Sujete al perro Bueno A mí no me gusta que anden olfateando a mi novia No, bueno, pero Cada vez que paseo con ella Le pido por favor Miren, miren Señor, por favor El perro reconoce por el olfato Lo reconoce A ver, ¿de dónde la conoce? A mi novia, a su perro No, mi amor Acá veo algo turbio No, bueno Si su perro la conoce es de algún lado No, amor, no es que me conozca Pero el perro tiene su instinto Escuchame, ¿de dónde conoces al señor? Pero no lo conozco al señor El perro te olfateó Y hizo como un gesto así Que ah Empezó a hacer fiesta Le pido por favor Le pido por favor Saque al perro de acá Porque miren lo que es esto Porque le va a hacer un poquito De la olfatear Pero miren lo que es esto Ya está Ya olfateó Por favor, le pido No habrá algo entre ustedes dos No, por favor El perro sin quererlo Por favor, por favor La primera vez que veo a la señora Mario, hace algo Te pido ¿Cómo Mario? Digo, no, señor Le pido por favor Bueno Dice El sentido del olfato es muy importante para el perro Ya que gracias a él Pueden orientarse Encontrar alimento Incluso prevenir un peligro Cuando nuestro perro huele basura Sí Epa, momento Sí Yo no voy a permitir No, bueno Los residuos El perro reconoce todo por el olfato Y nosotros tiramos la correa Para alejarlo Y no, hay que dejarlo que ola Que huela Ah, que huela Ahora, ¿no se va a infectar con algo de la basura? ¿No corremos ese peligro? Sí Que esté oliendo la basura y todos los gérmenes Sí, sí, sí El tipo se agarra en la nariz todos los gérmenes Y lo desparrama por la casa No, no, claro Va el perro Después usted Vio que cuando uno tiene una herida Es muy sano Que el perro se la lama Claro Sí Entonces Usted viene el perro Lo lambe a usted Sí Y antes ¿Dónde anduvo? La basura La basura No, bueno Al otro día ¿Cuál es el resultado? Usted con una enfermedad Se infecta Sí Se infecta todo Bueno Debes permitir que olfatee Su entorno Y que tome contacto con los aromas De otros perros vecinos Aunque no lo creas Este hábito Le ayuda a relajarse Sí Al perro Usted sabe que cuando aparece un perro Por más que tengan contacto visual Y estén muy cerca los dos perros Necesitan olfatearse Está bien Y si se empiezan a ladrar O Porque es muy incómodo también Sí Si el procedimiento Digámoslo así De la reproducción Se establece entre dos perros Que están en una plaza Con sus respectivos dueños Con la correa puesta No, bueno Pero si uno no quiere No hay que permitirlo Bueno Pero dice que no lo tiene de la correa Y mire Bueno Otro asunto delicado Sí Es el de las heces ¿El de la qué? Las heces Ah, las heces Hay que recoger las heces Sí, señor Yo he visto en muchas ciudades del mundo Los dueños de los perros Van con una bolsa de nylon En Buenos Aires, señor Díganlo Claro, es obligatorio Y guardan todos los regalos del perro Cuando termine Y bueno Debemos hacerlo para mantener La limpieza de las calies Y los parques Además Evita el contagio de enfermedades O que algún descuidado lo pise Etcétera Así que cada uno con la bolsita La forma adecuada y educada Pero y el paseador de perros Que tiene como 20 perros Lleva 20 bolsas Lleva 20 bolsas O una grande Y después se vuelve a la casa Tirar de la correa del rope No es bueno para su salud Porque le produce estrés Problemas de garganta Presión intraocular Sí ¿Cómo evitar esta situación? A ver Enséñale a caminar siempre a tu lado Colócale un arnés especial O usa una correa extensible O una correa eléctrica Hay una Tiene razón el señor A veces parece que se están ahorcando Los perros Cuando tiran tanto Y porque es muy inquieto El perro quiere Quiere todo Quiere todo Sí Porque es así el perro Bueno No se puede No se puede Por eso uno le tiene que poner el límite Ahora venden unas correas De última generación Con un botón Y que adentro tienen un rollo De hilo Que tiene todos los metros Claro Y el perro se va Sí Pero después El perro le toma el pulso a eso Y utiliza la correa más larga Acá por ejemplo dice Que no hay que soltarlo al perro En el parque No Así que Esto puede convertirlo en un problema Usted lo suelta Y el perro por ahí es agresivo Buenas tardes Sí, sí Y viene Por ejemplo a mi novia La mordieron El otro día la agarraron Entre dos perros ¿Dos perros? ¿En serio? Qué mala suerte Sí, bueno No, uno, dos Dos La mordieron Uno en cada garro Y bueno, no señores Eso sí que es un problemón Lo mismo el perro en la playa ¿Te puedo decir algo? Yo tengo el perro Mire lo cariñoso que es el perro Nunca me hizo nada Lo tengo desde que nació Sí, usted Pero es un peligro Para la sociedad Yo estoy en la playa Por ejemplo Tomando sol desnudo Sí, porque es una playa nudista Una playa nudista Sí, sí Y viene el perro Y... Claro Y bueno, me ataca ¿Crees que somos uno de ellos quizá? Porque estamos desnudos Nosotros somos así Somos amigos hace años Sí, sí Y hace años veraniamos acá ¿Cuánto, Roberto? Y hace casi 25 años Y 25 años Esto no era nudista cuando veníamos No Nosotros fuéramos los primeros Sí En desnudarnos Un día nos olvidamos la malla Fue así Y ahí empezó la playa nudista La playa nudista La playa nudista No, ahora se los ve muy habituados Sí, y miren lo que es esto De gente Sí, sí Todos desnudos Miren todo Miren lo que es esto Sí, sí, yo tomé No, esto, señor No, bueno Yo no me atrevía Todavía Estoy en la etapa previa Por eso vine con el short Claro Ah, eso es un short Lo que tiene puesto Sí, sí Bueno, pero por favor Hace el perro Sí, el perro Está poniendo en grave peligro A todos Siente curiosidad Bueno, sí, sí Pero allá es muy curioso, ¿no? Bueno, después Tienes que hacer ejercicio Con el perro Puedes comenzar caminando Por algunas calles Luego trotar Y si te anima A subirte a la bicicleta Y llevar a tu perro al lado Andando él también En otra bicicleta Hay que ir elogiando A ver si el perro está bien El perro corre detrás suyo Si, pero tengan cuidado Porque se le mete Se le enreda En la cadena de la bicicleta Le corta la cabeza Bueno, sí Por eso, despacio No, lo mismo ver Que no esté demasiado cansado Porque uno en la bicicleta Puede andar O la moto La moto peor Se agarra la moto Y el perro a 75 Corriendo detrás Bueno, extraordinario Vamos a hacer una pausa Por favor Señoras, señores Este es el mejor momento Para dar comienzo Al siguiente segmento Malos hábitos Que desgastan tu salud Bueno Seguimos salvando vidas Sí Esa es nuestra misión La gente sigue irresponsable Y nosotros venimos Todas las noches Y los salvamos No importa Fundamental Buenos hábitos Lo que dice todo el mundo Bueno Para acá tenemos Una lista de malos hábitos Claro El primero Es curioso Dice No desayunar Bueno A veces no es un hábito Sino Una realidad Sí, una desgracia Sí, es cierto Para empezar bien el día Queridos amigos Es necesario tomar Los nutrientes Y calorías Suficientes Mozo Sí Trágame ¿Qué? Unos nutrientes Con calorías Sí Para poder mantener Las funciones orgánicas Bueno Que no viene al caso De escribir Sí, bueno Las funciones orgánicas Más destacadas Pero para usted Respiración Etcétera Por eso se dice Que hay que comer Como un león Almorzar como un príncipe Y cenar como un mendigo Y cenar con Moreira No, bueno Ser como un mendigo Arrancar de la cantidad Más copiosa de alimentos Y ir en orden Descendente hasta la noche Pero usted ¿A qué hora se le abre? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal? ¿A qué hora se le abre El apetito? A mí se me abre A veces no se me abre Claro, ¿vio? Claro Y tengo que esperar Sí Tengo que golpear la puerta Sí, está como La puerta del infierno Así Esperando Esperando Segundo hábito Fumar Horrible Fumar No hace falta Que lo digamos Fumar Listo No lo sabemos Incorporar humo Al cuerpo humano Ahora se fuma Menos tabaco Que antes Sí Sí, claro Ese es un hábito Que se fue desterrando Sí, señor Y está mal visto Fumar Por ejemplo En lugares cerrados Eso lo lograron Lo logramos En lugares cerrados Ver Ver Este Directamente mal Al cigarrillo Sí No, lo que pasa Que lo que sí es cierto Que aquellas personas Que no son fumadoras Recibían todo ese humo Todo Agresivo Si pudiéramos Lograr Desacreditar Sí Otros hábitos Del mismo modo Del mismo modo El acopio Indiscriminado De riqueza Sí Por ejemplo Por ejemplo Bueno, pero fíjese Que con lo del tabaco Se afectaron intereses Que en su momento Poderosos Consiguieron afectar Sí, sí, sí Menos que lo otro Por ejemplo Los fabricantes de ceniceros Bueno, sí Poder que tienen Tercer hábito Dormir poco Sí Malísimo Malísimo Pero hay muchos Que se jactan de eso Yo duermo cuatro horas Cuatro horas Y se nota Duermo cuatro horas Y a Mar del Plata Le pongo dos horas veinte Pero todo así cortito Todo la mitad Todo así Claro Lo recomendable Es dormir entre seis Y ocho horas Claro Y de forma seguida Diarias Y de forma seguida Porque si usted duerme Una hora No, eso no se cuenta Dice el médico No, no Pero antes era así Dice, no se la puedo contar No, no, pero Ya hemos dicho en el programa Yo por mí se las anotaría Sí Pero No, no En el hospital dice Tres, seis y ocho horas Todas de corrida Seguidas No sumadas Claro Hemos contado en el programa Que en la antigüedad era así Se dormían dos horas Después Otras Y así Así les iba Y así No Se morían hasta dos veces No, como los mamíferos Escúcheme Usted no es un mamífero Usted no es un mamífero Pero el mamífero Porque no sabe vivir Conozco gente que es Más mamífero que usted Muy mamífero Escúcheme El mamífero Porque no sabe vivir Usted agarra un mamífero Agarra un perro En vez de lo saca del bosque Lo lleva a su casa Y el perro duerme diez horas seguidas Bueno En caso de dormir menos No solo se rendirá peor Al día siguiente Se va a encontrar de mal humor Irritabilidad Total Si no Dice ¿Cuántas horas dormir a la noche? ¡Cuatro horas! ¡Cuatro! Es cierto ¿Y cuánto le pone a Mar del Plata? No voy Bueno Abusar del alcohol Bueno, es terrible Sí No hace falta tampoco Hay una medida Sí Sí ¿Qué es? ¿De cuántos? ¿Cuántos galones? Dos deditos Dice Bueno, no lo gloso tampoco No realizar actividad física Bueno, el sedentarismo El sedentarismo Sí, sí Hay que ser nómade No, no Nómade tampoco Pero O se es nómade O se es sedentario Una de dos tenemos No, pero mire Usted puede ser sedentario Y tener un personal trainer Ah, que bien Very well Que le lleva todos los controles Todas las cosas Usted Que le corre adelante, digamos No, le va poniendo los conitos ¿Vio todas las cosas que lleva? Cada vez lleva más cosas ¿Usted tiene personal trainer? Tengo cuatro 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 personas trainer Ajá Revise un poquito Corren ellos Y ustedes los esperan En el bar de la esquina No, lo que sí Yo he visto Que aconsejan Aquellos que trabajan En una oficina Por ejemplo Frente a la computadora Todo el día Sí En la televisión En varios lugares Lo que recomiendan Es que por ejemplo A la media hora Se paren Hagan movimiento Claro Se escribe de la computadora Pero es que Y siguen escribiendo parados Nosotros en la oficina Yo cada media hora Me paro Sí Y salgo corriendo Hasta la punta del E Y después me flexiono Pero cada Hago ejercicio Cada media hora Todo como el rango Sobre los otros empleados Y después vuelve La computadora Vio que ahora Las grandes empresas Así Modernas Pioras Bueno Los dueños del mundo Los dueños del mundo Tienen en sus oficinas Natatorios Entrenadores Por ejemplo En Google En Google Termina de trabajar en Google No trabaja nadie en Google En verdad Están todos los días Haciendo Son todos robots Se tira la pileta A media hora Vuelve a la Sí Vuelve después Después se cuelgan De la ACT Sí Hace un poco De esferodinamia ¿De qué? De esferodinamia Hay una Hay una degeneración No, no Que ya no se puede creer Hay unas bolas Yo no Yo no Mandaría a mi hija A trabajar ahí No, señor Hay unas bolas grandes Como las de Buenas tardes ¿Cómo le va? ¿Me llamaban? No Por favor, señor Con los colores Con los colores de Google ¿Cuáles son los colores de Google? Azul, amarillo y de rojo ¿Azul y amarillo? O algo más Sí, sí Ah, bueno Y ahí usted Verde Y verde también Son muchos colores Bueno, son de todos colores Bueno, bueno Bueno Y usted ahí se pone ¿Sabe cómo es la esferodinamia? Es como Toma la forma Como una piñata Sí, pero toda flexible Y usted se acuesta O boca abajo O boca arriba Sí, ahí una vez que No, no Una vez que entraste Ya es lo mismo Y su cuerpo Sí Acompaña Su cuerpo del mar juguete Acompaña la forma Y entonces lo va relajando Las vértebras Se le van abriendo Se le separan No me diga ¿Qué hago? Doctor, se me separaron Las vértebras No, no, no Pero Me parezco el ancho peuchelo Se le separan así Como un bandoneón Un fuelle Sí, sí, estoy abierto Se abre Y después se le puede Volver a cerrar Sí, ciérremela Porque tengo que salir Después Comer a deshoras Sí A deshoras Picotear 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 Dice Ya sea por aburrimiento Yo creí que era bueno Por estrés O porque la tentación Está cerca Sí No son pocas Las veces que se come A deshora Picotear unas patatillas Picotear unas patatillas Caramelos Sí O chocolate O todo junto Se ha asociado A un mayor riesgo De sufrir diabetes Y obesidad a largo plazo Buenas tardes Sí ¿Cómo le va? ¿Cuáles son los plazos de obesidad? Y bueno Depende de los hábitos Que usted tenga Lo que pasa es que Teníamos entendido Perdón ¿Usted quién es? Vino con mi señora Ah ¿A usted es una señora? Yo es la señora La señora esposa Carlos Delia ¿Carlos Delia? Carlos Delia Ah Delia Delia ¿Cómo le ve? Carlos Delia Delia Ah Ah ¿El apellido es Delia? Bueno Nos habían comentado antes En otra consulta Con otro profesional Que era Teníamos que comer Pequeñas porciones Durante todo el día Y empezamos a picotear Durante todo el día Claro No picotear salamines No nos alcanza el día No, no Pero picotear Usted por ejemplo Se come un brócoli A las 2 de la tarde Qué rico ¿Puede ser un chocolatín? No, no Que no puede ser Porque esa es la idea Picotear cosas pero Cosas horribles No No, cosas horribles No Más sanas O hipocalóricas Después Estar estresado Bueno, ya sabemos Sí, sí ¿Qué nos se ha dicho Sobre el estrés? Usted está estresado Se come una lechuga Y le cae mal Sí ¿Cómo se da cuenta Que está estresado? Porque te zumba Del oído ¿Está así? Sí Y porque uno se despierta Enojado Sí Y se acuesta Enojado Yo la otra vez Cuando fui ahí Al pelotero Ese que me dijo usted A la esferodinamia A esa Sí Siento que me zumba ¿Le zumbaba el oído? Estaba estresado Y bueno, claro Ahí tiene que Y dice No, si está estresado No venga acá Lo que pasa Que como dijo El otro día La televisión Un psicólogo Cuando uno está estresado Los problemas Hay que dejarlos Afuera de la cama Hay que meterse uno Adentro de la cama Sin los problemas Claro Bueno, y no te lo dejan Se va a ir a la cocina Sí Bueno, pero Lo que pasa Que entiendo Que cuando usted Está muy estresado Tiene mala vibra ¿Mala qué? Mala vibra Entonces Larga una onda Yo ya le veo ¿Laura? ¿Laura? No, se llama Delia No Hasta ahora Entendí Laura y vibra Sí No, no Señor Bueno No protegerse del sol Ah, causa Es muy malo Muy malo Muchas veces Se subestima La peligrosidad del sol Sí En muchos boliches Sí El sol ¿Qué me va a hacer el sol? Bueno Entonces Usted no se protege Y tiene muchos problemas Como Melanoma 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 Que son los que le gusta mucho la música No, no Esos melómanos Melanoma ¿Qué le hacen? ¿Qué le hacen? Melanoma Bueno Mirar demasiada televisión Pésimo Se infecta la salud También pésimo hábito Yo tengo las 24 horas El canal de noticias Y estoy las 24 horas Preocupado Tiene el hígado De un tamaño De una pica Sí El hígado Para empezar a hablar Y otros órganos Se hunde un barco En la India Estoy preocupado Imagínese Tirando un cohete del espacio Estoy preocupado Todas las 24 horas Estoy viendo Bueno Es que Además se pasan hundiendo barcos Sí Y tirando cohetes Bueno, pero ¿Por qué no apagan? ¿No probaron apagar el televisor? Ya estoy adicto Y bueno Por eso se tiene que Además él siente Sí Que Está pasando cosas peores Claro Ni siquiera se entera Claro Porque no es que usted apague el televisor Y dejan de hundirse los barcos No Y de explotar los cohetes No Me acuesto en la cama Y digo ¿Qué estará pasando En este momento en el noticiero? Usted está negando la realidad Se pone el sí Y no Y si no Cada vez más cohetes Cada vez más barcos Bueno, pero entonces Usted tiene un problema ya De neurosis compulsiva ¿Qué? Son los barcos que se hunden Y los cohetes que explotan No, bueno, sí, pero ¿Qué me viene ya la culpa a mí? No, sí, pero Está todo el tiempo preocupado No puede descansar así ¿Se va a estresarse? ¿Qué quiere? Que no me haga mala sangre No, no No es así No es hacerse mala sangre Bueno Otra cosa es Hacer dieta yo-yo ¿Qué? O sea, comer yo-yo No ¿Cómo es la dieta yo-yo? No sé Me imagino que tiene que ver Con el ayuno intermitente Ah Sí, debe ser Comer muchísimo Y después no comer Y después comer muchísimo Y no comer Claro Porque se da Eso es lo peor que puede hacer Se da a tracones Bueno, llámele como quiera No, no, no No, no, no Le llamo como quiera Es así Después Saltarse comidas Claro Usted pone unos ravioles Y los salta No Dejar comida Yo, por ejemplo, estoy haciendo la dieta paleolítica Sí Ah, sí, es lo mejor, me dijeron Con grandes resultados Es la que comía el hombre Neanderthal Sí, parece Sí Y sale a cazar también Porque no vale ir a comer al supermercado Quiere decir comer comida como viene naturalmente Carne, legumbres Sin ningún tipo de La carne naturalmente viene Viva Adcripta a un animal Bueno Carne, huevo, legumbres Huevos vivos Bueno, señor Sin ningún tipo de condimento ¿Qué tal, cómo le va? Bien Dice Esto es un error Ajá Comprar comida preparada también Porque no sabe No sabe No sabe Ultra procesado Alimentos ultra procesados Industrializados Como la salchicha Que es prácticamente no comestible Directamente no se sabe que tiene No, no tiene No es comestible O empanadas Que no se sabe que tiene Cuidado Cuidado Lávese la boca Está bueno Sí, después de comerla Lávese Hay lugares donde Señora se empanada No, pero hay empanadas Que son de carne Y que adentro es como una pasta Que no le sabe qué es Licuada Esto es una denuncia No, bueno Bueno Estamos haciendo Cuidado porque esta radio Tiene intereses Sí, bueno En las fábricas de empanadas No, pero hay empanadas Muchas de Ex empleadas de esta radio Sí Se han unido En una cooperativa Y venden empanadas En Estados Unidos No, bueno Sí, pero Hay cadenas de empanadas Hay cadenas Sí Sí Que le venden Es el repugio, ¿no? No Le mandan el relleno La franquicia Ya le va a congelar Le mandan El ladrillo ¿Los vio bajar de los camiones? Ya el relleno está congelado Ladrillo congelado La empanada a mis disgustos Hay una ¿Qué? Yo el otro día compré empanadas De mi tío Sí Bueno Todos los que son de algún pariente Sí Bueno Pasar mucho tiempo en soledad también Sí, por supuesto Es malísimo Estar solo es malísimo Por más que esté mal acompañado Puede tener la peor compañía Ah, no Es mejor que... Ya me pongo mejor Sí Es mejor que estar solo Bueno El ser humano Dice que es un animal No A ver, no No, es un animal ¿De qué? El ser humano es un animal Social Social Claro Algunos no Necesita de la interacción De los demás Para tener buena salud física Y mental Así que Salga Habla con los vecinos Sí Claro Aunque sea salga a la vereda Y con los vecinos Comenta los temas de... Comprometas en algo Con los vecinos Y dice Bueno, hoy vamos a plantar árboles Claro Acá enfrente Sí Comer rápido Es pésimo Muy malo Hay que... ¿Cuántas veces había que masticar? Dijo el doctor Cormillot 40 veces 40 veces 40 veces, sí Tiene tiempo Cormillot Y dentadura Se compró una... Está bárbara Ferrum Después... Llevar tacos altos ¿En serio? Bien Mi cuñado ¿Qué? No, pero me imagino Se refiere más a... Prácticamente no puede caminar Anda con los tacos altos Así Sí, sí ¿Y se acostumbró? Porque es muy contra natura Eso, ¿no? ¿Muy qué? Es contra natura ¿Mi cuñado? No, bueno No sé si es su cuñado Pero nadie nace en punta de pie Otra cosa mala es teñirse Teñirse el pelo Sí De algunos colores especialmente ¿Qué colores son malos? Pues colores rojos Bueno, lo que pasa es que Cuando uno se tiñe Los distintos productos Que muchos de ellos Tienen compuestos químicos No es todo natural Sí, claro Lo que hacen es decolorar el pelo primero Les sacan todas las propiedades Sí Sí Cuidado Porque además es venenoso eso Bueno Bueno Mi hermana se tiñe Sí ¿Qué problema hay? De colores extravagantes Porque es extravagante Bueno, ahora se usa mucho Y el novio A veces le da besos en el pelo Sí Bueno Qué sé yo Tampoco Yo no me puedo meter No, bueno El problema de él Está bien ¿Por qué solo en el pelo le da besos? Y se le envenenó Un día viene Y me dice Che, vení, vení Que se desmayó el Rubén ¿Qué pasó? Le digo Me dice Me estaba dando besos en el pelo Pero bueno Yo la miré Bueno, dice mi novio Sí Y le golpe cayó redondo Y bueno, sí Lo agarramos Lo llevamos a la vereda de enfrente Y nos metimos adentro No, pero ¿cómo? No, pero era así ¿Cómo era? Lo tiene que atender Además que eso Imagínense una responsabilidad Pero ¿cómo? Era prácticamente pariente suyo Y el envenenamiento por tintura Después va tomando la tonalidad Sí, el tipo se pone rojo Claro La tonalidad extravagante De su hermana Bueno Cuidado con pasarse Con las porciones Porciones muy grandes de comida Chao Chao qué No salir de casa Levantarse tarde Es lo mejor que hay Levantarse tarde No, pero Vale Si usted igual duerme Las siete horas Que recomiendan ahí Entre seis y ocho Pero las duerme Se acuesta a las seis de la mañana Y se levanta A la una de la tarde ¿Vale? Ya le dije que no Ah, pero No, pero ¿Usted no es el mismo? No, no me dijo que no Usted es el mismo Que no se las puedo contar Pero no Pero esas eran las separadas No sé Vaya a otro lado No, pero ¿cómo? Yo trabajo de noche No, bueno Yo trabajo de noche Esa es otra de las cosas Que hace mal Trabajar de noche Y bueno Bueno Y abusar de las redes sociales También Y el último dice No tener estímulos intelectuales Claro Sí ¿Usted qué estímulo intelectual tiene? Todos los días me levanto Y me planteo leer un libro ¿Y lo lee? No, me lo planteo Ah, plantea solamente Hacer crucigramas, dicen Claro ¿Es bueno o es malo? Es bueno Es bueno Es un estímulo intelectual, ¿no? Bueno, pero hay crucigramas Que son un poco Yo me voy a la pizzería Sí Y empiezo a hablar de temas intelectuales Con los muchachos que paran ahí Sí ¿Y qué? ¿Qué tema, por ejemplo? El tema, por ejemplo ¿Hay vida en Egipto? En Egipto, por supuesto Está lleno de gente Bueno, para esos temas así De los documentales Pero, por favor Bueno, pero ¿A dónde está el dinero De la Segunda Guerra Mundial, eh? ¿Y dónde está? Pero, ¿puede tener otras inquietudes? Yo son las que veo en televisión ¿Qué compra? La revista es muy interesante ¿Cómo son los animales de Alaska? Pero ¿Pero cómo son? Grandes y fríos, parece Sí ¿Qué? El oso polar está en Alaska Ahí está Es bueno ¿Ves cómo te sentís mejor? No, bueno Bueno, mire Ya me tiene harto Bueno Usted con la salud Y con los museos Y con todo ¿Sabe lo que hace bien? ¿Qué? Escuchar música Muy bien Vamos al baile Pausa Continuamos en La Venganza Será terrible Y ya lo veo venir, eh Está en la puerta No me diga Eh, asomando con el instrumento Sí Es él Ahí está Y ya llega Al auditorio Caras y Caretas De la ciudad de Buenos Aires Nuestro querido Y nunca bien ponderado Maestro El sordo Arnaldo 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 Y la compañera Esta palabra Que tiene el maestro Los entes grandes De los queridos Y los hombres Manuel Moreira El señor Martín De Caco Dolina Y su voz Y el licenciado Pente Académico Adeldo Dolina Muy buenas noches Maestro Muy buenas noches A los integrantes Del trío Tu amor Así se los digo Tu amor Ok ¿Es con percusión o no? Sí, sí Siempre 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo quise al fin Y había más Yo quise más No había fin Lo que yo quise encontrar Estaba atrás Y no aquí Desde las sombras Novinas Sombras Novinus No voy a esperar Las caras Que yo extraño No voy a dejar Que el destino Hable por mí En medio de las lluvias Del invierno No hay tiempo Ni lugar Yo sé que entenderás Que amor Para quien busca Una respuesta Es un poquito más Que hacerte bien Yo tuve el fin Y era más Yo tuve más Y era el fin Yo tuve el mundo A mis pies Y no era nada Sin ti Crucé la línea final Por Tu amor Tan fuerte Como el amor Tu amor Parábola De un mundo Mejor Tu amor Me enseña a vivir Tu amor Me enseña a sentir Tu amor Yo tuve el fin Y era más Yo tuve más Y era el fin Yo tuve el mundo A mis pies Y no era nada Sin ti Seremos salvos Por nuestro amor Then túve el mundo Y R Música 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 Che, está aquí en la sala, dice Tiago, que es de Berazategui, que la última vez que vino tenía nueve años, fue antes de la pandemia, ahora tiene doce. No dan las cuentas. Y todavía... Claro, una pandemia... Antes de la cuarentena, sí. ¿Tenés doce? ¿Dónde está Tiago? Ah, no es él. Ah, le está hablando a cualquier persona. Le está hablando con una persona que no vino. ¿Cómo deduce? A un tipo de bigote. Está en la última fila, Tiago. Hola, Tiago. Bueno, es que... Es un señor, está bien. El niño es retirado por personal de la Comisaría Segunda. Bueno. ¿Y cuál está él? Hay muchos jóvenes hoy aquí. Perdón, perdón, no había escrito ningún mensaje. ¿Cuánto tiene? Ah, un señor. Ahí se da la cuenta. Estamos ahí nomás, por eso. Entonces es el mismo niño. Es el mismo niño. Bueno, ¿qué? Bueno, le gusta además Queen, pero no a vos. Allá y pide al trío sin nombre. Después te juntás con el trío y le pedís todos los temas que quieras de... ¿Qué tema le piden? Muy claro, ¿eh? No, le piden unos temas de Queen que no sé si está... Acá le piden para Anna Baby on Board, que no es de Queen. Ah. Bueno. Pero que bien podría tocar. Bueno, bueno. La de Queen. ¿Quiere decir algo más? Primero no era el niño. No se pide la babosa. Ahora, ¿por qué no le piden que cante a Alejandro Apo? Va a venir ahora, ¿eh? Sí. And a one, and a two, and a three. Baby on board, how I adore that sign on my car swing those pay. Brows in my step, lonely, we pet, because I'm driving in the car pool lane. Call me a square, friend I don't care, that little yell sign can be known. I'm telling you it's mighty night, in trips to trips to paradise, with my baby on board. Piano man, piano man, le digo así. Piano man, es un superhéroe. Piano man. Sí. De los Simpsons. De Marvel, de los Simpsons. Se concluyó el piano. Es un tema de Billy Joel. Sí, también. Que cumplió años esta misma semana. ¿En serio? Ah, por eso lo pidió. Y nosotros con las manos vacías. No nos invitaron. No. Cumplió 12 años. Sí, también. It's nine o'clock on a Saturday. The regular club shuffles saying. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. He says, son, can you play me a memory, I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet, and I knew it complete, when I wear a young old man's clothes. And I'm not really sure how it goes. La, 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 la. Sing us a song, you're the piano man, sing us a song to lie, when we're all in the mood for a melody and you got us feeling all right. Now John at the bar is a friend of mine. He gets me my dreams for free and he's quit with a joke and a lot of your smoke, but there's something that he'd rather be. And the waitresses practice on politics as the businessman slowly gets stoned. Yes, they shine a drink, they call loneliness, but it's better than drinking alone. Oh, sing us a song, you're the piano man, sing us a song tonight. When we're all in the mood for a melody and you got us feeling all right. When we're all in the mood for a melody and you got us feeling all right. And you got us feeling all right. When we're all in the mood for a melody and you got us feeling all right. Y ese resplandor dorado que asoma en el firmamento es el de la trompeta de Ulysses. Yese. Hace mucho que nos hacemos Blumonk, prácticamente. No Blumonk. No Blumonk. 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 De Teloniumonk, más de dos años. Desde antes de la pandemia y la última vez que vino el niño. Que vino Tiago, que tenía 9. Y en qué tono lo hacemos. Si demol. A ver. Cuando quieran. Vamos. 3,2,1, ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!